Todavía tienes sonrisa y mirada de Mona Lisa El maquillaje te delata a los quince Tu cuerpo no conoce lo virgen, ángel de noche Recorres palmo a palmo las calles En busca de ese amante perfecto No caen mal unos cuantos pesos Tu cuerpo vale mucho más que eso, ángel de noche Y en la jornada del día No hay sueños ni poesías Total gastaste ya tu energía La noche anterior lo sabías Ángel de noche, lucero de día Dale un descanso a tu vida vacía Hoy se comenta de tu regalía Con el cantinero y con el policía Ángel de noche, lucero de día Dale un descanso a tu vida vacía Hoy se comenta de tu regalía Con el cantinero y con el policía Tus sueños ya no son los de antes Cuando apenas serás un ángel Tu piel solo conoce el deseo De barra en barra te veo Ángel de noche Y en la jornada del día No hay sueños ni poesías Total gastaste ya tu energía La noche anterior lo sabías Ángel de noche, lucero de día Dale un descanso a tu vida vacía Hoy se comenta de tu regalía Con el cantinero y con el policía Ángel de noche, lucero de día Dale un descanso a tu vida vacía Hoy se comenta de tu regalía Con el cantinero y con él Con el cantinero y con él Ángel de noche, lucero de día Dale un descanso a tu vida vacía Hoy se comenta de tu regalía Con el cantinero y con él Ángel de noche, lucero de día Dale un descanso a tu vida vacía Hoy se comenta de tu regalía Con el cantinero y con él Acá alsia lubó a tu gravy Acá zuglide a tu vida vacía Con el cantinero y con él Con el cantinero y con él Con el cantinero y con él Al cantinero y con él El cantinero y con él Gracias.